Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del capítulo número 3 del volumen 18 o también conocido como el 7 del segundo año de Classroom of the Lead. El capítulo comienza el martes 9 de noviembre, cuando Kiyotaka se encuentra en el ascensor con Horikita, en donde hablan acerca de una propuesta que realizó el consejo estudiantil de realizar un ensayo para los alumnos el día antes del festival cultural, cosa que ya estaban por hacer todos los de tercer año, pero la propuesta era que también se unieran los cursos menores, y como ya todo el mundo sabía que su clase haría un maid café, ellos por supuesto decidieron participar también. Y tras esa breve conversación pasaron por una tienda de conveniencia, en donde se encontraron momentáneamente con Kouenji, a quien por cierto no le habían asignado ningún trabajo para el festival, porque simplemente ya mencionó que no haría nada, y tras eso ambos hablan sobre el hecho de que a Kiyotaka ya no le quedan demasiados puntos, a pesar de que Koshida ya no le cobra una cantidad cada mes, desde lo sucedido en el examen especial por unanimidad. Más tarde, después de clases, vemos como Ichihashi se acerca a Suzune y le entrega una carta de amor mencionándole que es de una amiga que quiere que se la entreguen en su lugar a Miyabina Umo, el presidente del consejo estudiantil, y es por eso que acudieron a Horikita, ya que ella suele encontrarse con él debido a estar en el consejo, pero como la carta no tenía el nombre de quien la escribió, existía la posibilidad de que se malinterprete como una carta de Horikita, así que al final quedaron en que Suzune intentaría entregarla mediante algún intermediario hombre del consejo estudiantil. Así, cuando Horikita iba en camino a la sala del consejo estudiantil, se estaba arrepintiendo de haber aceptado la extraña petición, pero recordando una carta que escribió para su hermano y la cual nunca pudo entregar, terminó por armarse de valor para hacerlo, pero en el momento en que estaba por hablar con Yagami, que era la persona con la que más cercanía tenía en el consejo, Nagumo ingresó a la sala y les mencionó que se prepararán todos para la reunión. Y una vez que comienza, hablan acerca de que todas las clases decidieron participar en el ensayo del día anterior al festival cultural, aunque la mente de Nagumo no estaba realmente en ese tema, debido a que le molestaba un rumor sobre él que había escuchado, ya que se decía que estaba apostando una gran cantidad de puntos privados para expulsar a alguien del colegio, y como no podía permitir esto, buscaría a los culpables del rumor así que se suspenderían las actividades del consejo estudiantil hasta después del festival. Y habiendo dicho todo esto, la reunión termina, y así Horikita aprovecha para acercarse a Yagami mientras éste terminaba sus notas como secretario del consejo, esto por supuesto para pedirle que entregue la carta a Nagumo ese mismo día si era posible, petición que Yagami acepta luego de entender los detalles de que la persona que le escribió quería permanecer en el anonimato. Por lo que una vez que ese tema estaba resuelto, ambos continúan la conversación acerca del rumor de que Nagumo apostaba puntos para expulsar alumnos, y Yagami tratando de recordar el nombre de la persona que mencionó Miyabi en la reunión, y podría haber difundido el rumor, abrió su cuaderno para observar en sus notas, algo que sorprendió a Horikita ya que fácilmente reconoció esa letra, la misma letra que estaba en el mensaje que le habían dejado durante el examen de la isla meses atrás, y aún aturdida y sorprendida por este hecho, ella se apresura a salir de la sala, mientras que Yagami se despide con una sonrisa, que al menos Suzune lo interpretaba como una pregunta de si acaso se dio cuenta de ese detalle. Y hasta acá el capítulo número 3 de este volumen, un capítulo muy corto, centrado principalmente en Suzune, pero aún así bastante interesante, ya que por fin esta última logró encontrar a quien por tantos meses había buscado, aquella persona misteriosa que según su análisis podría estar a un nivel similar al de Ichika o Kiyotaka, personas que ya han demostrado ser infinitamente superior a ella varias veces, pero ya saben que lo que acá importa es su opinión, ustedes que piensan de este capítulo, ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado el resumen completo del capítulo número 3 del volumen 18 de Yugo So Jitsuryoku, y ya saben acá les dejo información extra, si se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, recibirán una carta de amor de su crush, así que yo que vos ya lo estaría haciendo, recuerden comentarme que les pareció el video, y de que quisieran que haga uno más adelante, no olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla, y ahora sí, sin más que decir, ¡HASTA EL PRÓXIMO VIDEO!